A la mierda, lo hago, lo hago, lo hago, por esto hago rap A la mierda, hagan lo que les dé la maldita gana, canten lo que les dé la maldita gana A la mierda, rap hardcore hasta el maldito tuétano, hasta el maldito tuétano a la mierda Desde el primer momento que hago esto, es porque así descargo, todo este sabor amargo Que dentro de mi cargo, sin embargo, sigo sintiendo rencor Mi actitud es agresiva, mi rap es arco, con el microscopo mierda, así cometo una infamia Conmuevo la violencia, el uso de drogas, la poligamia, nadie es cien Para decir si está mal o bien, simplemente me concentro y siempre doy el cien por cien En cada párrafo a la mierda, la fama, no tengo autógrafo No soy una estrella, y no tengo fans, no me verás en tarima con unos idiotas Bailando black dance, no creo en esa mierda de la unión Y los cuatro elementos hip hop, para mí es un arma con la que expreso mis sentimientos Juego con rabia y furia, en mi libreto los plasma, una nueva letra Para mí es mucho mejor que un orgasmo Tu pantalima invoca el demonio, algo que... Sé que es difícil para ti, que la gente de rap me impide con rock Es normal MC, te pongas en calma porque me entiendes, tengo ese cliente comercial Tu culo vendes, no me sorprende, sé que lo haces Por dinero y por fama Con la intención de llevar a miles de putas a la cama Tengo el drama desde que expuse mi mierda en este entorno Yo soy para el rap lo que está el rock, man y el inmanso Silva andrógeno Te da el malpisto en mi actitud de repudie Es que mi música se repudie O si recibo un maldito aplauso Lo hago porque digo lo que siento Y en tu persona me cago Porque todavía no necesitas normas y de la ley me deshago La infamia un placer que avanza Para frenarlo no hay remedio Violencia, baño de sangre Arriba esos dedos medios, lo hago Y en tu persona me cago Porque todavía no necesitas normas y de la ley me deshago La infamia un placer que avanza Para frenarlo no hay remedio Violencia, baño de sangre Si el hacer rap es un crimen Soy demasiado criminal Si el caminar ciudad de John Me convirtió en animal No hay método de persuasión Que me hagan llegar mis actos No faltan la extracción Evite lo que redacto Hoy texto verde imposible que evita No imita, levita y habita El redacto se edita Arrando en el ring dinamita Andando limita El vietnamita Nos vuelve mitos Sin importar los comentarios que emitan El odo me induce y me da fundamento En mi supervivencia En la mataña me escuta confusa Mi intolerancia Mi historia del ring que demandar toda la mierda No se canta En medio de este coliseo Muestro mi maestraza Tanto en un alfabeto que en fractura métrica Canto porque solo el rap Me da moral y ética Manso nunca permanezco Entre mi escapo En mi deporte Y la fortaleza que perdí Mi único medio de transporte En esta oscuridad A confiarte la luz Al final del túnel De una sociedad de mudos Mi rap Panel Y el rap es fuerte Ya yo estoy muerto Y es un desastre natural Tormenta que pase tus vientos Lo hago por ir en contra De la estupidez del hombre Por abatir las escutas Que busca preguiciar mi nombre Por maldecir la política Delicoso en su cuello blanco Por ir en contra de mierda barata Que habla mal del rango Me da mi razón en cada motivo En cada párrafo en el que escribo Porque mi entorno me afica Mi santa con un mundo Que se ha vuelto locivo Camino en lápidas Soy pérmica Semestramente Me muestro capaz Pensamientos con gran rapidez Abandonar el rap Me riego Quizás voy ciego Me va a limpiar solía Lo que te ha escrito En tus ciegos Hoy llegó el bastardo Convertido en problemas Y con el roto Procopiana Y la infamita Lema Lo hago Porque digo lo que siento Y en tu persona me cago Con esto no existen normas Mira la ley Me deshago La infamia Un placer que avance Y para frenarlo No hay remedio Violencia baña de sangre Arriba esos dedos medios Lo hago Porque digo lo que siento Y en tu persona me cago Con esto no existen normas Mira la ley Me deshago La infamia Un placer que avance Y para frenarlo No hay remedio Violencia baña de sangre Arriba esos dedos medios Violencia Violencia Ya Así de simple papá Violencia de la mierda Infamia se presentó Y a la mierda todo Sí Sí Y a la mierda todo